Tres meses de prisión preventiva como medida de coerción fueron dictados contra una joven implicada en el asalto a mano armada a una agente de la policía en San Francisco de Magorís. La oficina de atención permanente de la provincia de Duarte envió a la cárcel a Juana Núñez, será la del Yeso, del municipio de Salcedo, también a Karina Martínez Rodríguez, acusadas de participar junto a otros dos hombres en un asalto perpetrado contra la policía Adalgisa María Rodríguez. En ese lecho yo no estaba, me estaban acusando de dar esto que yo no hice. Atracó mientras la policía Adalgisa María Rodríguez, Enrique Ramos, se transportaba a su servicio, ¿verdad? La cual atracó, conjuntamente con dos ciudadanos más que andan prófugos. La agente fue despojada de su arma de reglamento que fue enviada al Comando Regional Nordeste de la Policía por uno de los que permanecen prófugos.